El Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Vins, durante una reunión mantenida el día de ayer con el Consejo de Gobernadores, anunció que desde esta semana se publicará en el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas los llamados a licitación para ejecutar trabajos de asfaltado sobre empedrado, previéndose el inicio de los trabajos para fines de noviembre. Proyectos viales, obras de infraestructuras y respuestas a necesidades puntuales de cada departamento del país, fueron los temas tratados a fondo durante una reunión importante entre miembros del Consejo de Gobernadores y el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. El Vice-Ministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Juan Villalba Hidoyaga, participó como organizador, mediador y articulador del encuentro. En la ocasión, el Ministro Vins anunció la construcción de 500 kilómetros de empedrados y de asfaltados sobre empedrados en la zona norte del país. En un primer momento, los gobernadores analizaron con el Vice-Ministro, Juan Villalba, cuestiones presupuestarias que hacen al ejercicio fiscal del año próximo. Posteriormente, el Vice-Ministro de Asuntos Políticos incorporó a la Mesa de Trabajo al Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, quien explicó los proyectos más inmediatos a ser ejecutados por esa cartera del Estado. En materia de construcción de caminos de todo tiempo. En ese sentido, el Ministro Arnoldo Vins anunció el proyecto de construcción de alrededor de 500 kilómetros de rutas, utilizando el sistema de asfaltado sobre empedrado. Las obras serán ejecutadas en diversas localidades del territorio nacional, priorizando la zona norte del país, como el Departamento de Concepción, según indicó el Ministro de Obras Públicas. Resaltó que la construcción de los 500 kilómetros de rutas fue uno de los compromisos asumidos por el Presidente de la República durante la pasada campaña electoral en el norte. La intención es llevar la presencia del Estado a cada rincón del país, en la zona norte principalmente. Por eso, debemos llevar adelante un trabajo coordinado con los gobernadores y los intendentes de cada distrito, enfatizó el titular del MOPC. Gracias por ver el video.